ayer en la noche creo que fue un concierto donde madonna subió a cosita a toquicha mi vida y toquicha se aprovechó y le metió la lengua hasta las amígdalas mi vida no tuviste esa bajesta oyeme una cosa la mano no fue que madonna estaba cantando y subió a toquicha no mi amor toquicha estaba invitada porque al principio del concierto mi cielo de nuestra amiga madonna ella pone el tema completo de con toquicha el nuevo tema pero yo no escuché esa jodida porque yo lo tengo en mi instagram more señores miren desde el primer día que se supo que ellos van a grabar eso se sabía que se venía porque en el 2003 eso fue una controversia que todavía se menciona en el 2007 madonna subió también una persona que no es conocida y la chulio en el 2022 en la boda de britney volvió y se besó entonces ahora con toquicha para decirte que es importante mencionar que tú que crees tú te acuerdas de la foto que salió de ella grabando qué crees que pasó después que grabaron eso mismo pero en secreto mi amor si no ponemos porque dice toquicha es peligrosa oye vamos a ver el vídeo more en esta ocasión toquicha es la que agarra a la madonna estruja mi cielo porque madonna quizá hay un piquito pero ya mi amor va a aprovecharse la agarró y ahora la toquí hay que hacerle el saludo porque ha sido la única mujer que yo conozco que a mamá mamá madonna la intimido porque sé que lo hizo mi amor pero puede ser que le gería la boca también y madonna se jartó pero saludo y siempre lo he dicho esperemos que nuestra amiga toquicha aproveche la oportunidad mi vida que es que le ross que era mujer de cambio también ahora tú le visita chuleando con ella no pero mira las nalgas a toquicha está tonificada buen trabajo todavía se desea eso es como un sapito tour porque cuando sale de un sapito por estar chuleando sea porque le pase por adelante a mí lo que me parece que el recurso de estarse besando es algo como ya muy viejo para madonna la gente es como algo predecible pero pasó en tu historia claro que ahora en latinoamérica sea con toquicha o no la vemos como dominicana vamos a verla como una chica de latinoamérica una artista la gente de colombia dice a no madonna chulió a una latina la gente de españa dice a madonna chulió a una latina la gente de argentina también yo siento que toquicha es como el salami orgullo dominicano es verdad por chuli hace así que con villeguito al que llegue un orgullo pero es que madonna no es villeguito sí es madonna pero no importa mi vida oye una cosa lo que yo siempre he dicho si en algún momento tú viene y escucha esa canción de madonna con junto a toquicha y se te queda en la mente no mi vida ya vuelvo y te repito en esa actividad ella primero tocó el tema de ellas dos juntas después un poco donde sale toquicha cantando también ok vamos a enseñarle algo nuevo a la nueva quiero ver éramos mucho y parió la abuela para una mujer metiche y envidiosa cuando tú hablas de metiche y envidiosa parió a chedi garcía como tú sabía que era chedi metiche y envidiosa amores con relación al tema pero señores vamos a hablar de chedi pongamos una foto normal bueno estamos hablando de dos viejas madonna y chedi descarada de mi moto de los senos mimo chedi no puede criticar a la sucia de madonna pero entonces mi amor se le perdona madonna porque es internacional y a la pobre viejita de chedi que se la lleve el diablo chedi estaba atacando madonna a toquicha a toquicha con el cozo en casa de herrero cuchillo de palo y es que lee toda esta vaina lo logramos orgullo nacional de en su envidia cita chedi para los que nunca apoyaron coja igual que felicidad las hermanas mirabal son una chancleta mi país y mi bandera por lo alto doble moral y sonidista lo logramos dando galletas sin mano y ahora es que falta nuestras jóvenes ya saben cuál es el rumbo para lograrlo y recibir aplausos lo logramos todo el que conoce a chedi garcía del principio al fin eso es una burla para toquicha y para nosotros yo creo que chedi tiene como algún resentimiento como personal y lo quiere desahogar con cualquier persona que tenga algún tipo de éxito que el éxito de un empleo de la pito no sea que sea de mi aparato la pito no se va a chuliar con madonna espérate el éxito de la pito el éxito de la pito aunque a mí no me guste no quiero decir que no sea éxito que a ti no te gusta la pito no te gusta esa rosa me lo dijo allá atrás mi amor por eso es que no es bueno yo puse un ejemplo vamos a chuliarlo para que la gente vea un ejemplo no siento chuliar así mejor me abro miren chedi ten cuidado con las críticas porque siempre es posible tu hija chelsea podría chuliarse también con madonna no y es que ella no puede criticar tanto porque ella tiene una hija que está involucrada que es figura pública en el medio que el día de hoy ella puede estar bajo su mano pero mañana después es lo que le dé la gana no joda ni critique tanto deja el otro vivir es verdad que está mal hecho le toquicha chedi te apoyo estamos en ahora mismo lo trending es la inclusión recuerden estamos en medio del orgullo el orgullo el mercadeo blablabla de todes ay dios en que vamos a caer vista y lo diciendo todes si ahora una pregunta señor el diablo está gobernando si toquicha se chulió con madonna con quien se puede chuliar chelsea con chelsea con chelsea con nadie porque con celine deon chedi no lo va a permitir la imagen la va a mantener guasso para su mano también escribió con relación a esto también felicito a toquicha me gustaría que cualquier dominicano me gusta que cualquier dominicano trufe mundialmente sea con bachata merengue balada dembow como hace toquicha que tiene su estilo pero poner un beso que ella se dé con madonna como que eso fue un palo musical como que no esa es la idea como que ya nos estamos pasando y tenemos que revisar a eso me refiero si toquicha con estas oportunidades que le está dando la vida y la industria aprovechará el momento mi vida no solamente que se vaya a chulear con alguien o a besarse o a grabar un vídeo fuerte mejor que a la gente se le quede la canción se le quede mi amor en la memoria que hizo ella después de ese beso pero toquicha suena muchísimo fuera lo único que se recuerda de toquicha fue leche no no recuerden que todo es un personaje o sea yo no creo que ella se hace en la vida real bueno y si sí pues a mí es producto de una disqueda y aparte ella suena muchísimo en europa en los países de primer mundo sin criticar no lo dije yo la nueva no hablo de esas cosas paola por dios pero ya me hago mi vida un ejemplo cuando toquicha que dice verónica cuando toquicha fue a los premios mi amor que ahí habían todos los periodistas de toda parte pero eso fue en la compra pero por eso pero intentaron entrevistar y le preguntaban cosas ella no decía nada simplemente pero mejor que no hablara porque estaba mi amor pero esa podía ser una oportunidad de ella decir algo productivo para que eso nomás diciendo leche no sonó nada eso aquí se criticó bastante y aquí nunca lo hemos acabado que cuando toquicha besó a madonna se le quedó la caja de dientes en la boca a toquicha